...artillero. Sargento de artillería Crocket sostiene que no abrigaba intención de matar cuando disparó sobre el vehículo del coronel Gordon. Señor, el coronel no me permitió explicarle mi trato. Solo intentaba llamar la atención del oficial al mando. El coronel ha accedido a que vuelva a realizar el disparo. En lugar de pedirle al coronel y a su ayudante que ocupen el vehículo, esa tarea ha recaído en mí. Señor, el sargento sentía lo que dijo cuando advirtió al comandante acerca de no ponerse a su alcance. No es su sinceridad lo que se discute aquí, sargento. Son sus intenciones. ¡Atención! ¡Campo de tiro! ¿Qué diablos hace aquí? Poner un poco de lógica donde no existe. No quería ver cómo se suicidaba. Me siento halagado. No lo haga. Ya tengo bastante trabajo sin tener que investigar la muerte de uno de mis abogados. Buenos días, almirante. Buenos días, coronel. Descansen. Ha pasado mucho tiempo, sargento. Así es, almirante. Bienvenido al acuartelamiento. Tengo entendido que ha organizado una exhibición de tiro. Un día precioso para ello. Sí, señor. Un poco más ventoso de lo que quisiera. Bien, ¿a qué estamos esperando? Señor. ¿Estás seguro de que es una buena idea, señor? Un poco tarde para dudar, ¿no, teniente? Cabo. Su arma. Préstese la, sargento de artillería Croquet. ¿Cuál es su distancia óptima? El arma está regulada para 800 metros, señor. En aquello, por favor. El arma está regulada. No hace parte es una deuda. Perdono. No hace parte. Gracias por ver el video. Buen disparo, sargento. Un disparo, una muerte. Sargento de artillería Crocket, el cuerpo no puede permitir que el heroísmo pasado se utilice como excusa para un comportamiento temerario. Por lo tanto, no me queda más remedio que declararle culpable de la destrucción indiscriminada de diversos artículos propiedad del gobierno. Según lo expuesto, se le ordena el restablecimiento total. Además de quedar recluido en la base durante seis días con media paga. ¿Alguna pregunta? Señor. No, señor. Vuelva a colocarse sus galones. Regrese su tarea, sargento. A la orden, señor.